Colombia, Anáhuac, inclusive también para Monclova, temperaturas que van desde los 31 a los 33 grados centígrados. Le comento el día de hoy, que es lo que estuvo marcando para esta jornada de viernes, arrancando el fin de semana, un valor máximo de los 32 grados y se hace algo de presente de chubascos aislados para esta tarde, incluso no se descartan también alrededor de las 10 de la noche que se puedan presentar lluvia presente de manera aislada en algunos puntos del área metropolitana y por la noche desciende el valor a los 29 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos espera para mañana sábado? Continúa un cielo nublado, incluso nubosidad presente, lluvia se mantiene latente en un 20% de probabilidad de lluvia para este sábado en casa, hay que tomarlo en cuenta porque no se descarta, la máxima va a los 33 grados centígrados como valor máximo y se mantienen estas condiciones, aunque se mantiene también el cielo cerrado para los próximos cuatro días de la semana. Este domingo un cielo nublado con lluvia presente, la máxima alcanzando los 31 grados centígrados.